Como tema de la noche y sigue sonido la conga Ya llegó Pedro, ok, sigue sonido la conga Ahí va, un saludo especial Después de esta rola sonido la conga y dice ¡Wepa! Se nota con sus leyes de la conga ¡Wepa! ¡Wepa! Aprende este corazón Enganarlo con su sueño Recierto de lluvia Y que ya no llore Vuelve contesto ¡Wepa! 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 Gracias.